La parte, se han cubierto las espaldas poniéndose 40% de indecisos y así, con lo cual, ahí, y luego podemos ver las encuestas o también podemos ver, según los mítines, también podemos ver quién va a ganar, pero bueno, ahí no te puedes fiar, porque lo vimos cuando salieron todos los partidos emergentes en el 2016, que se llenaban los mítines y luego tampoco tuvieron unos resultados definitivos. Lo que pasa es que ahora, tanto PP como PSOE sí han perdido, yo creo, mucha más credibilidad que antes y sí pienso que puede haber un efecto voz importante. PSOE pierde credibilidad porque todas las encuestas le dan crecimiento. No olvidemos que PSOE hoy por hoy tiene solo 84 escaños y un gobierno de 10 meses de Pedro Sánchez, para parecer nefasto para muchos, y todo el mundo le da 110, 120, 130. Si hablamos de las encuestas, pero que si hay, según lo que te dice Casado o según lo que te dice Pedro Sánchez, es que ya nadie le cree, no puede defender Casado el tema catalán cuando ha colaborado dentro de un gobierno que acusa de sedición ni ellos han colaborado a que el problema catalán esté donde esté, y eso ha sido el PP, no ha sido el PSOE, o sea, que es que no tienen ninguna credibilidad, independientemente de las encuestas. ¿No hay credibilidad del Partido Popular en el tema de Cataluña? Dígame usted por qué. ¿Credibilidad? Pero no, concretamente, no en grandes trazos. ¿Para qué valió el 155? Lo vuelvo a repetir. ¿Se intervino la televisión TV3, por ejemplo? Dígaselo a Partido Socialista o Ciudadanos, que lo pusieron como condición encima de la mesa para aplicar ese 155. No, 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 pero que solamente tienes que escuchar el juicio que se siguió pagando al Diplocat y que el que se bajó del avión fue Guindos a seguir financiándolos.